Un buen equipo, con mucha intensidad, con jugadores que han hecho lo que me hubiera gustado a mí que hiciera mi equipo. Buscar al equipo contrario, presionar, saltar líneas y cuando robaban, pues ir a buscar portería contraria. Les felicito porque creo que han sido los únicos merecedores de ganar el partido. No sé si muchos o pocos, pero tienes una base de jugadores que han competido en la segunda B, que lo hicieron contigo en la conferradina. ¿Se les olvida pronto el barro a los futbolistas? No lo sé, por eso vuelvo a decir, la culpa es mía. La culpa es mía. No he sabido transmitir lo que íbamos a encontrarnos hoy en el partido. No lo sabía transmitir. Yo les he dicho que no veníamos de esta categoría. Lo que nos ha costado estar en fútbol profesional, lo que iba a hacer el equipo contrario, que era apretarnos, dejarnos espacio, jugar como si fuera una final. Parece que no lo he explicado bien porque no hemos sabido ocuparlo en el terreno de juego.